Hola chicos, sean todos bienvenidos a este décimo y último capítulo de esta serie de recomendaciones bancarias y el día de hoy vamos a hablar sobre las inversiones En este capítulo explicaremos para qué sirven las inversiones, lo más básico que son los depósitos a plazo y explicaremos ya más a grandes rasgos otros tipos de inversiones y cómo funcionan, como lo pueden ser los fondos mutuos Lo primero de todo es entender para qué sirven La idea principal de las inversiones es poder sacar algún provecho de dinero que tenemos parado en nuestra cuenta corriente por algún motivo en específico, que la mayoría de las veces puede corresponder a que te encuentres simplemente ahorrando Siendo sincero, las ganancias que tendrás por inversiones en los bancos no va a ser mucha pero al menos será mayor a cero al tener el dinero parado ahí en tu cuenta y además encontrarás tu dinero guardado ante posibles fraudes o clonaciones de las cuales ningún banco se encuentra totalmente exento Para que se entienda bien, vamos a explicar la forma más básica de inversión que es el depósito a plazo El depósito a plazo o también conocido como DAP es una forma de inversión que la gracia que tiene es que te indica la ganancia que vas a tener previo a que tú hagas la inversión Lo anterior quiere decir que dependiendo del plazo y el monto que quieras invertir te va a dar una tasa por ese periodo y por lo tanto la ganancia que tendrás al final de ese depósito a plazo Esto lo hace una forma de invertir muy segura, ya que no puedes tener pérdida que es lo mejor de todo y la mayoría de las veces tiene garantía estatal, lo cual cubre si no me equivoco el 90% en el caso extremo de que el banco se vaya a quiebra y no tengan cómo pagar tu inversión no importa, tu dinero está cubierto en por lo menos un 90% Esto mismo a su vez hace que la tasa de interés y ganancias sean bajas ya que básicamente te están asegurando previa a tu inversión cuánto es lo que vas a ganar De todas maneras, esta tasa de interés va a ir aumentando mientras mayor sea el monto y mayor sea el plazo Acá yo he visto que los bancos permiten un monto mínimo de unos 5.000 pesos lo cual puede servirte para que inicies en este tema y lo puedas usar a modo de prueba y un plazo mínimo de 7 días hasta yo he visto 365 días Acá es muy importante que comprendas que los días que definas como plazo no vas a poder sacar el dinero antes Si bien es una inversión segura ya que te dan la certeza de tener una ganancia por mínimo que sea también es porque te comprometes a entregar el dinero al banco o prestárselo al banco durante esa cierta cantidad de días que tú elegiste por lo cual si tomas un depósito a plazo por ejemplo como aparece ahí de 100.000 pesos a 30 días no vas a poder acceder a esos 100.000 pesos hasta que finalicen esos 30 días El depósito a plazo actualmente se encuentra disponible para ser tomado vía online por la página web de tu banco en la mayoría de los bancos al menos es así y recomiendo que se haga por este medio ya que es mucho más simple y además he visto como la mayoría de los bancos incluso dan mejores tasas por estos medios ya que están intentando incentivar el uso de los medios digitales terminando ya con lo que es depósito a plazo es importante que entiendan la diferencia entre depósito a plazo fijo y depósito a plazo renovable un depósito a plazo fijo quiere decir que si volvemos al ejemplo anterior invertimos los 100.000 pesos en 30 días nos van a sacar en principio el dinero de nuestra cuenta corriente para hacer la inversión luego de esos 30 días el dinero va a ser depositado nuevamente a nuestra cuenta corriente con sus respectivos intereses por ejemplo si tuvimos intereses o ganancias por 2.000 pesos entonces nos van a depositar 102.000 pesos en nuestra cuenta corriente pasados esos 30 días si luego de esto te das cuenta que aún no necesitas el dinero y deseas volver a invertir deberás hacer nuevamente el procedimiento de volver a tomar otro depósito a plazo por el monto y plazo que tú desees en cambio como se puede ver un poquito más abajo el depósito a plazo renovable si tomamos los mismos 100.000 pesos y los tomamos a 30 días luego de esos 30 días vas a tener 3 días hábiles para solicitar el retiro de tu dinero y que lo ponen a tu cuenta si no solicitas dicho retiro en esos 3 días hábiles el depósito a plazo se va a volver a renovar por 30 días y no podrás tener acceso al dinero obviamente hasta que terminen nuevamente esos 30 días más espero te haya quedado bien claro lo que es los depósitos a plazo que es como la forma más simple de invertir en los bancos otra forma de inversión que algunos bancos también tienen disponible por su página web son los fondos mutuos estos pueden variar más o menos de menor a menor riesgo en donde los de menor riesgo tienen menor posibilidad de pérdida pero las ganancias también son menores y asimismo los de mayor riesgo pueden haber mayor pérdida pero también puede haber mayor ganancia acá la diferencia con el depósito a plazo es claro y es que obviamente aquí sí pueden haber pérdidas y por lo mismo solo un ejecutivo de inversiones certificado los podrá asesorar como corresponde además este ejecutivo podrá ofrecer otros tipos de inversiones como compra de acciones por ejemplo por lo anterior y en este caso mi recomendación es que si desean invertir en algo un poco más complejo que un depósito a plazo siempre se asesoren con un ejecutivo de inversiones que le explique los pros y los contras y además que estén conscientes y dispuestos a que pueden tener algún tipo de pérdida y bueno chicos hasta aquí llega este décimo y último capítulo de recomendaciones bancarias la finalidad de estos vídeos era que pueda ayudar a los jóvenes que están recién conociendo cómo funciona el sistema bancario en Chile dada la lamentable nula educación financiera que existe acá y desde ya les doy las gracias por haberme escuchado y espero que nos veamos en una próxima oportunidad que estén bien, hasta luego